Hola, hoy voy a compartir una leyenda nicaragüense con ustedes que se llama la careta náhuatl. En las noches tenebrosas, como a la una de la madrugada, sale la careta náhuatl haciendo un gran ruedaje. Parece que recibe golpes sacudidas, como si las ruedas tuviesen chateadoras. Quienes valorosos se han atrevido desde alguna ventana a verla pasar, han dicho que es una careta desfijada, cubierta por una sábana blanca a la manera de todo y conducida por una muerte kirina. Esta porta su guadaña sobre el hombro izquierdo. La careta va cerrada por dos hues flacos con las costillas casi de fuera. Uno de ellos es de color negro y otro ovelo. No da vueltas en las esquinas. Si llega a una esquina, desaparece. Luego se la oye transitando en la otra calle. Se ignora el motivo de sus andanzas. Algunos creen que pasa anunciando la muerte de alguien. Pues se ha visto que el día siguiente a haber pasado, alguna persona enferma de pronto y se pone mala y se fallece. De eso dice la gente que la llevó la careta en agua.